Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y llegó, marcando su territorio, el nuevo peño Buenas noches a toda la banda de Los Ángeles, México, donde nos acompañes Vamos a arrancar, ¡sabón! Yo soy tu maestro, que supo enseñarte, fui el segundo en tu vida Ayúdenlos a compartir el video, ¿eh? ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Vamos a iniciar Buenas noches Soy el dueño de tu cama ¡Venga Lagum! Esa noche para mi beba Marcando su perrito Toda la banda siempre magusa El nuevo peño ¡Viene de ahí! ¡Venga! ¡Vamos iniciando! ¡Sabor! Dice, dice, dice ¡Eso fue enseñarte, pensé, tumba en tu vida, pero el primero en amarte! ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Eso es tu maestro Ese fue enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte Esa noche para el sueño de tu corpo Yo conozco hasta la más íntima parte Que me digas que lo amas Y yo conozco hasta la más íntima parte Y ya se lo amas Esa noche para Delfino Vázquez los estéticos ahora vamos a Que soy el dueño de tu cama Yo soy tu marzo Eso fue enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima No es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me dices tú, hermano Te deberé resignar Y ese es el tipo de contextos Que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Te necesito Mujero real Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito Mujero real Vuelve Te estoy haciendo de pasión Como dice, como dice Esa noche nos acompaña Mi compadro Marciel Lomón Sonido Chankis Vaya Yo soy tu marzo Jesús fue enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima Así iniciamos Esa noche, amor, usted Yo sé que soy el dueño de tu cama Se llama yo soy tu maestro Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Eso fue enseñarte de tu cuerpo Yo soy tu maestro Hasta la más íntima Así se llama De esa manera iniciamos Yo sé que soy el dueño de tu cama Es amor Que me dices tú, hermano Te deberé resignar Y ese es el tipo de conceptos Que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no eres Ayúdenos a compartir Para que se pongan sin gores Vuelve Toda la familia Villar Vamos arrancando de esta forma Esa noche para ustedes Sabroso Esa noche para que se haya marcado Esa noche para que se pongan sin gores